Finalizaron clases del preuniversitario Paul Harris de Yayyay, ceremonia de clausura se llevó a cabo en dependencias del colegio Leonardo da Vinci, con asistencia de importantes autoridades encabezadas por el alcalde Edgar González, el gobernador distrital de Rotary Edgar Ibarra, el presidente de Rotary Club Yayyay, Pedro González, el concejal José Fuentes, el jefe DAEM, directores de colegios y empresarios de la comuna. Fueron cerca de 30 estudiantes de tercer y cuarto medio quienes pudieron mejorar sus habilidades en lenguaje, matemáticas, ciencias e historia para la prueba de selección universitaria. Este programa es único en la provincia, el que cuenta con el respaldo de Rotary Club Yayyay y es desarrollado por la Universidad de Santiago en dependencias del Liceo Politécnico. La verdad que esto es una visita también para cerrar el ciclo del preuniversitario, pero asimismo es la visita que hace el gobernador del distrito a todos los clubes del distrito. El distrito se inicia en Arica y llega hasta Playa Ancha y en esta ocasión me corresponde visitar a este club y muy grato de ver el trabajo de Rotary Club Yayyay que por muchos años ha hecho esta actividad. Así es que me he sentido muy grato, ha sido una excelente recepción y estamos muy contentos de estar aquí. De verdad que es una alegría culminar otro periodo más, esperamos que a los niños les vaya bien, estamos haciendo todo lo posible para que ellos hoy día puedan tener un mayor impulso y un mayor estímulo para que el lunes y martes tengan un buen resultado y esto pueda, cierto, tener en su futuro una respuesta para lo que ellos quieren lograr. Al contento porque también vemos que este proyecto ha funcionado, hoy día ya se mantiene bien, tiene una inercia y nos parece que nosotros ya como club hemos un poco llegado a un puerto en el cual nos permite decir que este proyecto se ha hecho bien, se ha realizado de la mejor forma y en cierto modo queremos que se replique en otros clubes, al igual como lo comentábamos al gobernador fuera de cámara porque hay una necesidad que tienen los niños y hay muchas comunas que requieren de este apoyo para que los niños, cierto, puedan estar un poco más apoyados en su tema educacional. Contento porque se está terminando un ciclo con este grupo que comenzó a prepararse algunos este año, otros que vienen de más atrás y la verdad es que es importante a esta hora de análisis señalar que este preuniversitario que ya lleva varios años lo que viene es más que nada solucionar un problema de equidad en nuestra comuna. Los jóvenes deben competir con iguales herramientas que cualquier otro estudiante del país y el preuniversitario lo que ha hecho precisamente es traer a Yayay la posibilidad de que su proceso preparativo lo hagan aquí. Al igual como lo estamos haciendo hoy día con la PSU, era un tremendo problema para Yayay, para las jóvenes de Yayay viajar a San Felipe u otros sectores a la PSU. Bueno, hoy día y este año por primera vez la PSU se va a rendir en Yayay, especialmente, específicamente en nuestro liceo y ese es otro punto que también va favoreciendo la equidad. Mira, muy contento de poder acompañar a los jóvenes en esta clausura, cierto, del preuniversitario un proyecto serio, un proyecto consolidado en el tiempo que habla del compromiso colectivo de trabajar por la educación de nuestros jóvenes y yo quiero en este caso saludar en primer lugar el trabajo de Rotary, cierto, de las empresas que además aportan a que esto sea una realidad porque ya aquí vemos un proyecto que ha tenido resultados, que lleva bastante tiempo funcionando y que además este año se ha sumado el aporte desde el municipio con una subvención aportando un granito de arena a este gran trabajo liderado, cierto, por Rotary y que ha sido apoyado y acompañado por instituciones públicas y privadas poniendo siempre en el centro a los jóvenes de nuestra comuna ellos son el alma de este proyecto y sin su responsabilidad también y sin su compromiso este trabajo, siendo ahí este proyecto, nunca podría haber sido el éxito que actualmente es. Bueno, en esta ocasión también se me ha encomendado la visita, la ocasión de poder venir a este lugar y también apoyar esta causa con respecto al bienestar de los alumnos de Yayay en sí entonces es una forma de reconocer también el esfuerzo de cada alumno muchas veces por no ser una gran ciudad a lo mejor ahora tienen el privilegio de poder disfrutar de este pre-universitario de la universidad también, que también se va a acercar a este lugar y así poder obviamente dar mejor oportunidad a los alumnos de esta comuna Bueno, la impresión es de las mejores, de mucha satisfacción de contar con este tremendo apoyo que es para todos nuestros alumnos que están pensando en un pre-universitario, en la carrera universitaria hoy día el Rotary, uno de nuestros aliados, personas que están siempre apoyando la gestión de la educación municipal hoy nos presenta una oportunidad que es abierta en sí a toda la comunidad pero nosotros valoramos a aquellos niños, a aquellos alumnos con más necesidades que pueden ocupar este servicio como todos los años en realidad, yo me siento muy orgulloso de ser parte de este proyecto inicial porque como usted bien lo dijo, yo partí con este proyecto y en realidad casi todos los años digo que no voy a continuar pero continúo porque me parece, primero, el proyecto es interesante segundo, uno tiene cierto aprecio por los niños que uno los conoce de primero a medio y tercero, que los resultados siempre han sido muy buenos acá y eso tiene que ver con que el apoyo que se les ha dado es importante, significativo y los niños lo han aprovechado, así que me parece que desde muchos aspectos es positivo